Ya continuamos amigos de Panorama, gracias por seguir con nosotros. Es momento de la entrevista. Se encuentra con nosotros la doctora Carmen Landeros y nos viene a hacer una invitación a un evento por demás importante y por demás interesante, sobre todo para los adultos mayores. Doctora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Platíquenos este evento, son tres eventos en uno. Se trata de la caminata de la Semana Nacional del Corazón, del abrazo mundial por la salud y de salud para la gente grande y mundial de la diabetes. Tres caminatas, es importante juntarnos todos para combatir estas tres cosas. Así es, esas semanas o esos lemas se llevaron a cabo durante el año en la Secretaría de Salud, principalmente aquí en Caices, Guanajuato. Entonces, queremos conmemorar esas o conjuntar esas tres semanas nacionales que hubo en una sola caminata debido a que es muy, muy importante hacerles hincapié a nuestros adultos mayores, sobre todo, de la importancia que tiene el estar activándonos, el tener una alimentación saludable y sobre todo acudir a las detecciones al Centro de Salud. No nada más son semanas, pueden acudir cualquier día del año, pero lo queremos conmemorar cerrando ahorita con la caminata que conjunta los tres eventos. ¿Esta caminata cuándo se llevará a cabo? Se llevará a cabo la caminata el día jueves 7 de noviembre a las 9.30 de la mañana, saliendo de la Plaza Allende, que es el Teatro Cervantes, y teniendo como llegada en la explanada de las ranas, que es la Plaza Hidalgo, a las 10 de la mañana aproximadamente. Me comentaba algo acerca de esta caminata, sobre todo para la gente grande, acerca del programa cardiovascular. ¿Qué es este programa? Así es. Mira, yo soy el médico en especial encargado del programa de riesgo cardiovascular ahí en Caices, Guanajuato. Este programa principalmente vigila a los pacientes que están en riesgo de tener un problema cardíaco, principalmente. Ya hay pacientitos que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen colesterol y triglicéridos elevados, o que tienen algún tipo de obesidad. Y bueno, yo me enfoco a darles, ya llevando ellos un tratamiento, darles qué metas quiero llevarlos a control para evitar que desarrollen un riesgo cardiovascular, que principalmente lo que conlleva, pues son, ya sea embolias, infartos cerebrales, que prácticamente todos esos padecimientos nos tienen como en alerta a conllevar un evento riesgo cardiovascular. Entonces, de eso se trata el programa. Y mi objetivo y mi meta es hacerle hincapié mucho a la gente de lo importante que es los buenos hábitos de alimentación, la actividad física y el llevar su control ahí en el centro de salud. Sobre todo irse a hacer detecciones. Hay gente que no sabe que está enferma porque nunca ha acudido a hacer una detección. Entonces, yo me encargo principalmente de eso ahí en el centro de salud. Claro. Y para eso, precisamente, va a haber una feria de promoción de todos estos buenos hábitos de alimentación, hábitos saludables, para prevenir precisamente estos riesgos cardiovasculares. Esto se llevará a cabo después de la caminata, en un punto de las 10 de la mañana, ahí en la plaza, plaza Hidalgo, mejor que se llama como Expanada de las Ranas, plaza de las Ranas. Pero para la gente que no pueda asistir, ¿cuáles son los síntomas de un riesgo cardiovascular? ¿Cómo podemos detectarlo o decir, estas son alarmas para irme a checar? Ok. Si ya estamos enfermos o tenemos conocimiento de algún padecimiento, como hipertensión, diabetes, o que nos conozcamos con colesterol y triglicéridos elevados, bueno, los síntomas son muy diversos porque cada paciente se presentan de manera muy diferente. Pero principalmente, bueno, dolor de cabeza intenso, que no se quite durante el día, que esto lleve o que se acompañe de visión borrosa, que tengan desmayos de manera súbita, que tengan dolor intenso en pecho, que no se quite, que sea una sensación opresiva, sudoración de repente, o de repente estar también como muy agitado, pese a que no se está haciendo ninguna otra actividad. Es decir, simplemente al estar sentado, empiezo a sentir que me falta el aire y tengo la necesidad de estar, como inhalando muy profundamente. Entonces, son síntomas que si ya me conozco con algún padecimiento y no me he ido a tratar o ya me estoy tratando, son datos de alarma que me indican que hay que acudir a revisión a ver qué está pasando. Claro. Hacer énfasis que los riesgos cardiovasculares podríamos considerarlos como enfermedades crónico-degenerativas. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué es crónico-degenerativas? Las enfermedades crónicas degenerativas, bueno, pues primeramente se llaman crónicas porque es un padecimiento que ya no se quita. Una vez que se instala alguna de estas enfermedades, en nuestros pacientes, ya no se revierten, solamente se controlan y se tratan con medicamento. Por eso se llaman crónicas. Así degenerativas, pues porque a pesar de que yo tengo presión alta solamente o que tengo solamente diabetes, pues me van a llevar a una degeneración de todo el resto de mis órganos. Y aún más, si no tengo un buen control de mis cifras de depresión arterial o de diabetes, pues bueno, todo eso repercute como encascada en los demás órganos que pues todos funcionan de una manera conjunta. Si no tengo un buen control y muy buenos hábitos, se desarrollan otras enfermedades y pues eso me conlleva un riesgo cardiovascular principalmente porque el que repercute o esas enfermedades repercuten principalmente en el corazón. ¿Y quiénes son, qué personas somos propensas a tener este tipo de enfermedades? ¿Todos o de una determinada edad en adelante? No. Antes se pensaba que la diabetes solamente se instalaba o se desarrollaba en pacientes más ancianos y con ciertas características. La característica era que los pacientes estaban pasados de peso, que eran más ancianitos, como te comento, pero ahora no. Ya hay pacientes desde muchísimo antes que lo están presentando ahorita por nuestros malos hábitos alimenticios, nuestro sedentarismo principalmente. Entonces, no, a partir de cualquier momento podemos presentar este tipo de enfermedades, pero la detección se hace a partir de los 20 años y en adelante una vez al año hay que estarnos haciendo una detección. Si salimos negativos, si salimos positivos, pues hay que hacer una serie de estudios protocolarios para saber si en realidad se tiene o no se tiene o ese factor, si me salió positivo, pues corroborar o confirmar si está presente o no la enfermedad. Claro. Pues muy interesante este tema. La gente podrá conocer muchísimo más en esta feria que se llevará a cabo hoy en la Plaza Allende. Varios stands que serán colocados. ¿De qué serán colocados estos stands? Vamos a estar, efectivamente, son stands de promoción e información y stands de detección también principalmente. Entonces, si a todo el mundo que acuda podemos hacerle su detección y si quiere saber cómo anda, si ya se conoce enfermo, pues adelante. Se le hace una detección. Va a haber un módulo instalado aparte para vacuna contra influencia que ahorita es la temporada. El único requisito que nos están pidiendo en vacunas es que se lleve su cartilla de vacunación. Esto es la influencia estacional para los adultos mayores principalmente porque para eso se celebra la caminata y para eso es este evento. Pueden ir cualquier otro tipo de personas a acompañarnos, pero sí hacemos énfasis en que estas vacunas se aplican a nuestros adultos mayores por el riesgo que tienen de presentar este tipo de enfermedades. Y que la gente pueda también ir en familia, ¿no? Porque, bueno, no nada más es el paciente enfermo, sino son los familiares que tienen que también a veces cambiar de la alimentación todos para solidarizarse con el enfermo. Así es. Entonces, acudir en familia y conocer todos juntos sobre la enfermedad y los cuidados que conlleva tener un paciente, ¿no? Sí, que se empapen un poquito de las diferentes enfermedades y sobre todo si tienen algún pacientito porque por lo menos se piensa que cada uno de nosotros tiene por lo menos un paciente diabético en casa o conoce a alguien diabético en casa o hipertenso o con algún tipo de enfermedad crónico degenerativa. Entonces hay que involucrarnos porque le damos ánimos a nuestros pacientes y son amigos, familiares, conocidos, pues les damos ánimo y tratamos de que todo sea en conjunto y que participemos todos. ¿Tiene algún costo esta caminata, esta participación? No, la participación es totalmente gratuita. Las detecciones no tienen ningún costo. Puede acudir, como te comento, cualquier tipo de gente, se le van a hacer ahí sus detecciones, pero no hay ningún costo ni es con ningún otro beneficio. El beneficio es para nuestros guanajuatenses. Para conocer, promover. Algo que me parece importante reconocer, bueno, ese es el esfuerzo de las personas que participan organizando este evento. ¿Nos podrías compartir las personas que lo organizan? Bueno, que es importante reconocer como te comento el esfuerzo, porque, bueno, brindar atención, brindar esa información necesaria para que todos conozcamos es fundamental, es algo que hace mucha falta. Bueno, ahorita el evento está organizado por el programa de riesgo cardiovascular, que yo soy la encargada en este momento. Me está ayudando la promotora en salud, Cecilia Flores Sandoval, y nos está ayudando a apoyarnos con la logística. La otra promotora o la jefa de promoción ahí en el Caices Guanajuato, se llama Cecilia Rodríguez, pero nosotros estamos en especial, pues bueno, se nos dejó el evento al programa de riesgo cardiovascular, porque pues es la función que yo desempeño y es a quien va dirigido ahorita este evento. Perfecto, pues una gran labor. ¿Nos podrías recordar la hora en que arranca la caminata y el lugar de partida? Muy bien, la hora es a las 9.30 de la mañana en la Plaza Allende, que es conocida como el Trato Cervantes, y va a terminar la caminata en la Plaza Estela Ranas, que es conocida como Plaza Hidalgo, y de ahí se va a llevar, bueno, el evento protocolario, posteriormente va a haber eventos culturales también, va a haber una activación física masiva, y después vamos a pasar al módulo de detecciones. Perfecto. Ya lo saben, amigos de Panorama, pues bueno, cuidarnos todos, a aprender en este tipo de eventos, en este tipo de ferias, activarnos físicamente con la caminata, y bueno, seguir conociendo más del cuidado de nuestra salud, del cuidado de nuestro cuerpo. Le agradecemos mucho a la doctora Carmen Landeros por habernos acompañado y compartido esta información de tanto interés. No, pues de aquí, muchas gracias por el espacio que nos brindaron. Gracias, doctora. Hasta luego. Vamos a una pausa comercial, enseguida continuamos, estamos aquí en Panorama Noticias, antes les recuerdo que se puede comunicar con nosotros al 73 420 85, lo invitamos a que participe con nosotros, vamos a una pausa, y enseguida volvemos.